Durante casi una semana y con una unión exitosa del personal médico y los educadores de cada uno de los centros, Cienfuegos vacunó a su población infantil comprendida entre los 2 y 18 años de edad. Creamos cuatro puntos de vacunación en el área del policlínico, vacunatorio del policlínico y consultorio número 16 para los niños en edad comprendida de 11 a 18 años y en dos círculos infantiles para los niños de 2 a 10 años. Un gran trabajo de la labor del día a día del personal de enfermería, porque nosotros aparte de que realizamos esas maniobras invasivas, porque a ver, estudiamos y nos toca, pero también trabajamos con el apoyo psicológico que es algo fundamental y muy contento con la labor del personal de enfermería, la parte médica, ya le digo, todo el colectivo que hemos interactuado en el punto. En todos los municipios de la provincia se ha registrado el momento cumbre de la campaña de inmunización pediátrica. Estoy contento porque me vacunaron y sé que no voy a tener coronavirus. Y los médicos y las enfermeras aquí me vacunaron, mis niños, hasta que no se me enferme con la COVID. Ahora ya sé que voy a estar protegido contra el coronavirus. Educadores, pediatras y enfermeras intervinieron en el proceso para esta primera dosis de Soberana 02 en los niños sin fuegueros. A los familiares, las personas están contentas, están alegres por la posibilidad de vacunar a todos los niños en edad pediátrica y ya esperando ahora que comience dentro de 28 días la segunda dosis. Los niños han venido contentos a vacunarse, se sienten seguros del proceso de vacunación. Ha sido un momento bonito porque entra mamá y papá con el niño y todos se van contentos. Los nervios a flor de piel casi quedan fuera, han venido payasos, han habido videos para que los niños en esta hora estén serenos, en el examen físico todos han salido bien. Entonces son niños sanos, que eso nos permite dar una evaluación posterior de la efectividad de la vacuna. Es así que la familia Cienfueguera protagonizó el comienzo de este esquema de vacunación en Cuba y el mundo. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.